¡A ver quién me gusta tener de a dos por aquí esta tarde! ¡Hay varios osangolosos, pocos tigres! Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos Para no estar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La honra ya me está esperando Allá viene mi lupita, allá viene mi lupita Vencida de azul celeste Te destrecharé mi brazo, te destrecharé mi brazo Aunque la vida me cueste El cielo viene bajando El cielo viene bajando una lacha palomita La que le va a ir en play, la que le va a ir en play Para no estar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La honra ya me está esperando ¡Vale, compadre! ¡Vale, compadre! ¡Vale, compadre! ¡Vale! ¡Gracias, gracias, gracias!